bueno bueno señoras y señores que están acompañando acá estamos arrancando esta live por la página de facebook de rock nacional paraguayo estamos en vivo también estamos en vivo y ya estamos acá con enlazados ya con julián ganados que ya enseguida va a entrar acá en la life con nosotros para hablarnos un poquito sobre este buenísima banda que ya tiene casi 20 años de trayectoria con un potentísimo death metal buenos álbumes ya lanzados también y él va a estar comentando un poquito sobre la banda entonces estén atentos la gente que está escuchando la radio online no está escuchando este audio porque está sonando un tema de inmortal y después también vamos a escuchar un tema otra vez de la banda vital admorden los cuerpos en el río este tema también está en su más reciente trabajo de la banda que se titula el río de la muerte ahora por la radio está sonando inmortal one by one un tema potentísimo también de black metal acá como siempre el programa siempre extremo y bueno vamos a activar acá para la radio también ya las voces para ir ambientizando bueno ok señoras y señores que están escuchando la radio online rock nacional paraguayo ya estamos en vivo acá ya estamos en la live también estamos ya con el señor julián tanatos vocalista compositor guitarista de esta super banda colombiana que ya se va a ser presente acá con nosotros en la live también y bueno estamos preparando acá él está ultimando algunos últimos detalles julián dame solo un ok en el vídeo cuando quieras aparecer ok ya buenas a ahí estamos julián tanatos buenas noches cómo estás puedes saludar ya nuestros oyentes de rock nacional paraguayo desde paraguay para todo el mundo a través de nuestra radio online y también de nuestra live en facebook cómo estás un gran saludo hermano para vos alex un gusto conocerte un gusto conocer parte de la escena del metal de paraguay y un saludo para todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros buenísima onda julián como surgió esta banda contarnos un poco son son casi 20 años de historia ya entendés y vos sos uno de los fundadores de la banda también o cómo es esto si ya la banda suma 18 años de trabajo digamos que yo soy el músico activo que queda de la plantilla que inició la banda la iniciamos en el año 2002 tres amigos los hermanos caídos y la de mir cardona en la batería y en el bajo respectivamente y yo inicialmente haciendo con el papel de guitarrista y posteriormente pues me convertiría también como en el cantante y digamos que tomaría casi que el proyecto evitar el muerte con mi proyecto de vida y el proyecto por el cual pretendo ser recordado en la música también y en el cual quiero compartir también con toda la escena del metal que bueno como surgió la idea del nombre la vida en muerte que es la traducción en el nombre latino vital en muerte verdad para vos sería tu vida en muerte la vida en el death metal que significa muerte death metal muerte tu vida en el death metal sería más o menos una traducción para eso identificas como esto o cómo sería si realmente también es como una consigna de vida podríamos llamarlo así como una consigna de vida donde donde estamos entregando la vida al género de la muerte que es el death metal entonces es una consigna de vida para mí y también representa muchas cosas a nivel digamos lo conceptual porque porque toda la temática de la banda se ha centrado en el tema de la muerte desde muchos aspectos entonces entonces es es bastante significativo muy bien julian en esta a los inicios de la banda tenían algunas influencias también de del black metal y un poco del metal sinfónico también como era eso más en el inicio si puedes comentarnos un poquito para poder entender la evolución de la banda hasta hoy bueno en los inicios cuando 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 la banda se conformó digamos lo que no teníamos realmente una idea clara hacia donde queríamos llevar el sonido inicialmente el cantante era un amigo que se llama edison que hoy es médico urgentólogo pues está como incluso al frente de todo este tema del cobre en urgentología y todo eso y es un gran amigo de la banda y él tenía un sonido de voz muy muy rasgado muy agudo incluso similar a como cantado por ejemplo el cantante crowd feeling en el primer álbum y realmente nosotros iniciamos pues con esa idea teníamos muchos elementos también de black metal también teníamos digámoslo algunos amigos que nos habían transmitido todas las influencias pero realmente desde el comienzo nosotros empezamos como a tratar de explorar cómo podríamos hacer digámoslo una resignificación o una apropiación de un género que es por año cierto como es el metal y cómo lo podíamos apropiar como a nuestra música a nuestras influencias culturales digámoslo a nuestra historia cultural y es así como empezamos a sumar algunos elementos como como flautas prehispánicas por ejemplo empezamos con esa idea mucho de la exploración desde lo desde lo místico también y desde esa ancestralidad digámoslo latinoamericana también si muy muy interesante la temática de la banda y ahora tipo hay un videoclip que nosotros estuvimos promocionando que es el tema de la danza de los gallinazos y ustedes tipo tienen ahora si están la banda está más focada al género death metal pero la parte visual tiene algo teatral más al estilo que mezcla un poquito también de lo que trae desde el black metal que es el corpse paint las pinturas y todo esto y eso también trae allá de los inicios de la banda las influencias del black metal también no si seguramente eso hace parte como también de esas raíces de la banda en los comienzos que expresan de la influencia por el black metal pero realmente a partir del segundo álbum que fue nuestro bueno desde nuestro primer álbum publicado que fue el álbum life in death la banda digámoslo musicalmente se consolidó mucho más hacia el death metal pero sin ser un death metal digámoslo ortodoxo en su en su propuesta sino que teníamos digámoslo muchas influencias y era una banda que digámoslo podía centrarse en un estilo pero recibía como influencia de otras cosas y eso de alguna manera permitió que la banda tuviera cierta riqueza también musical que luego se hizo características como en el sonido de la banda cierto es el elemento teatral y el elemento digamos lo visual de la propuesta también es muy importante para nosotros porque es la manera de poner en relación todo el concepto de la muerte que traemos desde lo lírico y desde lo conceptual y lo ponemos en relación obviamente con el tema visual y teatral también de la banda si y van entonces vos sos el vocalista compositor y guitarrista también de la banda entonces como un cálculo que que vos compones como que cuáles son tus influencias en el en tu estilo de componer tanto lírica y instrumentalmente bueno es una pregunta un poquito como amplia yo digamos lo que mi oficio en mi oficio en la música yo soy músico profesional egresado del programa de música en la universidad de antioquia y me formé básicamente como compositor y como cantante pero pero destacaba siempre mucho como compositor entonces tengo como toda esa formación también digamos lo académica de la de toda la formación de la de esa tradición digamos lo occidental de la música desde la composición y desde ahí he tratado de aportarle mucho como al tema de la banda cierto pienso que es muy digamos lo que es muy amplio tratar como de mencionar influencias pero podría decir que básicamente el estilo que tiene editar el muerte no y digamos el que yo puedo aportar como compositor a la banda es mucho los recursos de académicos digamos de la manera en cómo se trata el formato de cómo se orquesta el formato pero aparte de eso como muchas influencias de música rituales de músicas prehispánicas también y sumado a eso como elementos del metal pero también del black metal porque tratamos de que desde el color digamos lo del metal que nosotros hacemos de alguna manera tenga como este tinte de oscuridad también porque también digamos lo que abordamos la muerte mucho desde ese tema ritual entonces es muy importante para nosotros ese como ese rasgo también hay identitario en el sonido sí excelente muy bueno conocer un tipo un poquito de de todo trayectoria como músico porque tipo no de la nada llega a tener una banda así con como la banda que tenés estuve escuchando los temas son buenísimos y vamos a ver acá vamos a hablar un poquito sobre más de la de las actualidades de la banda el en en 2018 más o menos fue que empezaron la composición de este último reciente álbum lanzado en abril de 2020 no si el río de la muerte que puedes comentarnos un poquito sobre el proceso de composición de este álbum llevaron tipo dos años y tipos el resultado fue genial bueno el río de la muerte es una obra que iniciamos en el 2018 ya nuestro sexto álbum de estudio y se publica precisamente en ese marco de los 18 años de la banda de la banda digamos lo que ya logra una edad de madurez de consolidación también con el público con una sensibilidad también por la música que hace por el discurso lírico que explora y el río de la muerte muestra precisamente todos los elementos el río de la muerte lo empezamos a componer en 2018 como nuestro sexto álbum partiendo musicalmente mucho de un álbum que también fue muy recordado en la discografía de la banda que es el álbum de metal 666 que es un álbum que también les recomiendo mucho escuchar de la banda a todos nuestros hermanos en paraguay que nos están escuchando en este momento y quisimos partir mucho como ese sonido que logramos controlar ahí era una mezcla también como entre metal y black metal y partimos de ahí para digámoslo desde lo musical pero desde lo lírico esperamos a hacer toda una exploración y toda una investigación alrededor de la historia reciente de colombia podríamos decir que el río de la muerte es como como un álbum también digamos lo que significa como la historia de colombia la memoria de todos los muertos de la violencia porque es una bloquea es un disco que habla de la muerte habla de la guerra y que habla de los muertos desde el lugar de los muertos desde el dolor de las víctimas pero también desde los muertos mismos que nosotros los digamos que los invocamos los resucitamos en ese álbum para que hablen y el álbum tiene mucho como ese sentido digamos lo místico y ritual que es como también una invocación a los muertos de la guerra y no quisimos ampliar el tema mucho sino que ampliarlo en el sentido de que es un espectro muy grande el tema la violencia nosotros quisimos entrarlo en un río entonces básicamente el río de la muerte nosotros lo podríamos a digámoslo nombrar como un álbum que es un día que es un viaje por un río que es en río en colombia que se llama el río magdalena es uno tal vez el primero el segundo río más más grande de colombia y en este río desde hace más de 70 años digamos que han existido unas prácticas muy macabras por medio de los de los actores armados en colombia cierto los grupos paramilitares de los grupos guerrilleros incluso los grupos militares y prácticamente este río lo han usado como como el lugar donde se esconden los muertos de la violencia donde se ha desaparecido la gente que hace más desde hace casi 70 años entonces es un álbum que habla de la historia de colombia que habla de los muertos y por eso pienso que también lo abordamos como con mucho respeto y con un trato muy muy digno por todas las personas que se han muerto en la guerra porque es un es una obra que habla de un país como colombia y habla por medio de un viaje de un río donde nosotros estamos viajando y estamos invitando a todos a todas las personas que escuchan el álbum a que se sumerran en ese viaje por ese río magdalena que termina conectado con la mitología de los griegos en el río aqueronte y siempre en el álbum ponemos un paralelo donde está el río aqueronte de los griegos pero también está el río magdalena porque en común tienen que es que son ríos por medio de la del cual se transportan personas pero pero por medio del cual se transportan personas que han sido asesinadas o personas que están muertas en el caso colombiano personas que han sido desaparecidas y que han sido digamos que condenadas a transitar ese río eternamente y sus familiares pues a sufrir un dolor eterno porque no pueden encontrar un cadáver porque no pueden digamos lo darle un funeral a su ser querido y también en la relación del río aqueronte que es el lugar que es el lugar que traslada por medio del cual caronte traslada a los cuerpos y los muertos también a la decir eso es más o menos como la idea general del río de la muerte muy interesante contarme un poquito de cómo fue la grabación de este álbum ustedes grabaron ahí en colombia mismo en qué ciudad fue la producción cómo fue esto el proceso de poner tipo todas estas ideas en el formato físico digamos así bueno digamos que la parte mucho de grabación bueno cuando hablamos ahorita que el álbum se escribió en 2018 no quiere decir realmente que nosotros nos tardamos dos años en escribir toda la obra del río de la muerte realmente podríamos decir que nos tardamos seis meses básicamente escribiendo la música cierto escribiendo todo el álbum pero quisimos digamos los detenernos mucho en el tema de la producción musical el álbum lo grabamos precisamente acá en este lugar en parte este lugar donde yo estoy que es un estudio de grabación que se llama se gol estudios que es un estudio personal y digamos que una parte de eso le hicimos acá la grabación de las guitarras la grabación de las voces a otras partes las hicimos en la ciudad de medellín donde grabamos la batería pero casi todo se hizo en el estudio de evitar el muerte y yo estuve pues como a cargo de esa parte de la grabación y de la edición pero para el álbum digamos que lo que nos demoró mucho fue que tuvimos el acompañamiento en todo el álbum de un productor musical un gran amigo que se llama gustavo al de rama para que él envíe un saludo que creo que nos está viendo también en este momento y él estuvo muy respaldando mucho el proceso de la producción el exproductor profesional allá en canadá y acompañó mucho este proceso porque porque cree mucho en el proyecto cree mucho en la banda en la música que nosotros habíamos propuesto en el río de la muerte pero consideraba que queríamos apostar por unos estándares digamos lo de producción musical más altos entonces digamos lo que digamos que nosotros nos demoramos un poco realmente en el río de la muerte porque inicialmente habíamos hecho una mezcla acá en colombia y por asesoría de gustavo también y porque digamos que empezamos a buscar con unas alianzas internacionales para que el disco fuera prensado entonces se tomó la decisión de mandar a mezclar el alguna suez y es cierto digamos lo que hicimos un test en colombia hicimos un test en juez ya y finalmente nos quedamos con el sonido para la producción de suez ya porque no entendía la música porque porque la ponían en unos estándares de calidad diálogo superiores a los que se podían hacer acá en colombia hay que reconocer obviamente que suecia es el país que digamos lo más produce metal cierto casi que las grandes producciones del mundo que escuchamos todos se producen en suecia se mezclan en suecia se masterizan en suecia entonces digamos lo que básicamente suecia es como la cuna de las grandes producciones de las grandes bandas que están en las grandes visteras por por así decirlo cierto entonces eso fue lo que nos demora mucho en la producción del álbum el álbum fue mezclado en suecia por jan y lindon estocolmo y digamos que le dio un gran aporte al álbum porque porque permitía mucha definición en el sonido mucha claridad y mucho respeto por el trato de los instrumentos atípicos del formato de metal que nosotros también incluíamos aquí muy bien acá tenemos muchísima gente vos enviaste un saludo para los dos hermanos metalheads de paraguay pero te comento que no están solos de paraguay acá quiero enviar un saludo muy especial a nuestro amigo que siempre nos hace el aguante también acá luis batilana está ayudando en varias bandas acá tiene varios proyectos y siempre está haciendo el aguante también con la radio con el programa que con las bandas tenemos gente acá escuchando desde ecuador desde perú desde chile desde argentina entonces un saludo para toda latinoamérica que nos está escuchando también hasta desde españa también nos escuchan y bueno seguimos hablando un poquito vos mencionaste el tema tipo de suecia verdad y él fue el primer lanzamiento con un soporte de un sello internacional fue este este último álbum de ustedes verdad el río de la muerte si no me equivoco cómo fue está este contacto con seitan al récord de rusia que está distribuyendo este álbum de ustedes en europa bueno si antes como de responder la pregunta quiero extender obviamente el saludo pues a todos nuestros hermanos de latinoamérica básicamente mucho la idea que hemos traído este año y que hemos venido nosotros haciendo desde que publicamos el río de la muerte es que nosotros quisimos publicar el río de la muerte en un lenguaje como es el español cierto porque creemos de alguna manera que es muy importante es muy importante para para el metal latinoamericano que sea también cantado en su lengua es cierto en su lengua nativa en la lengua que todos reconocemos el metal lo reconocemos como una apropiación en ese sentido esa apropiación nosotros también queremos hacerla desde el lenguaje y por eso y por eso propusimos una obra como el río de la muerte también en español para nosotros era bien importante hacer eso así que este disco digamos lo que ha tenido un excelente reconocimiento tanto nacional acá en colombia como como en muchos países de america latina de españa y pienso que es un disco pensado mucho para el territorio también de américa latina y gran parte del ejercicio que yo estoy haciendo de estar tocando las puertas en distintos lugares de latinoamérica como este espacio por ejemplo de paraguay se debe mucho a esa idea que yo tengo que tenemos que reconocer en ese territorio que tenemos de américa latina un territorio grande y un territorio fuerte sentido digamos que es como la apuesta la gran apuesta que está que estamos dando desde evitar el muerte ni que debe dar también el metal latinoamericano cierto tal vez me estoy desviando un poquito de la idea general que me habías preguntado pero lo enlazo mucho con el tema de rusia en el sentido que cuando nosotros presentamos a aceitana records el álbum una de las cosas que por ejemplo a alex el mal le gustó el álbum era que el álbum era cantado en español porque no también mucha identidad con un rasgo de identidad como que no es una banda que toca muy bien sino que tiene una propuesta y que tiene una propuesta también desde lo del lenguaje de la poética y lo podía hacer muy bien en otro idioma entonces eso se volvió casi que un rasgo muy característico y muy importante por el cual también nosotros mismos reconocidos digamos que fuimos sumados también a este proceso de participar con con conceitan al récord nosotros en 2014 habíamos logrado también publicar nuestro cuarto álbum historias de tiranía con italia con un sello de italia pero sin dudas el río de la muerte marca como un nuevo referente para para el metal de vital es muerte para los alcances que está teniendo la banda en este momento gracias obviamente a los sellos implicados que no sólo aceptan a récord en rusia sino que es también el aliado ecuatoriano el aliado latinoamericano que es ex y un récords de la mano de los espinos que también ha sido un gran aliado para que para que el álbum haya tenido mucho alcance mucha comida hemos sumado más de 32 reseñas desde la fecha en que salió el álbum en muchos países y nos sorprendió mucho que muchos de esos países ni siquiera hablaban español pero el disco se escuchaba mucho en esos países y y estamos muy contentos por por eso y pienso que también es un logro de metal latinoamericano ese presente el metal latinoamericano sí que bueno quiero enviar acá un saludo también aprovechando para alberto flores que está enviando acá un mensaje no un excelente guitarrista local acá de una buenísima banda que también ya lanzó su tercer disco tal vez ya escuchaste por ahí hablar una banda se llama vertebral de una buenísima banda y bueno seguimos en el tema de las discográficas como mencionaste que la gente aceptó muy bien en otros países el tema del español como vos ves porque ya fue lanzado por satanet records en rusia y en ecuador acá también fue lanzado por haber a cambio el vídeo exume records como vos puedes diferenciar de uno del otro tipo cuál fue el que tuvo más aceptación acá tipo en latinoamericana todos hablamos español y entiendes tipo con excepción de brasil prácticamente todo español verdad cómo fue la diferencia que vos ves así cuál es tu perspectiva entre tipo fue lanzado en rusia y fue lanzado por ecuador latinoamérica cuál es la aceptación así mejor que vos tenés como panorama de estos lanzamientos bueno yo pienso que el lanzamiento fue fue muy bueno en todos los aspectos y en todos los lugares porque porque siempre una una alianza muy digámoslo muy muy organizada entre entre seitan a ver rusia y entre el sello ecuatoriano siempre estábamos los tres en diálogo de cómo íbamos a cómo íbamos a hacer cada lanzamiento siempre desde el comienzo e incluso desde antes de firmar el contrato a alexey ya tenía todo un cronograma muy organizado seis meses antes porque ellos trabajan casi que con un año de anterioridad y teníamos todo un todo un calendario organizado a lo largo del año y siempre estábamos en relación tanto tanto desde rusia como el ecuador y la banda para para hacer que cada paso que diéramos lo digamos digamos de alguna manera juntos y que y que fuéramos digámoslo consolidando esa esa idea de que el álbum el río de la muerte había que escucharlo porque era un álbum que es un álbum que de alguna manera marcó una tendencia digámoslo en el 2020 de los discos de que se publicaron desde américa latina y es una un ruido que corrió un río que corrió desde el underground desde el posa vos también cierto nosotros igual pertenecemos a esa cama de bandas del underground porque no somos una banda con dinero con maquinaria somos una banda que está creciendo desde el underground con contenido con mucho contenido pero 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 sin diámoslo sin maquinaria y sin y sin mucho dinero cierto nuestra apuesta es el contenido es como la obra artística en sí misma y siempre pienso que esa parte como honesta de la música termina reconociéndose muy bien y se reconoció muy bien en en europa con con toda la promoción del álbum pero también acá he hecho a en mayo en mayo en mayo sale una edición peruana también del álbum para salir una edición peruana del río de la muerte estamos concretando también otra otra excelente sorpresa de 180 gramos con unos amigos para una edición del álbum y también saldrá una edición en méxico a final de año pues tenemos muchas digamos que el álbum ha sido ha sido muy 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 reconocido y hemos tenido como ese respaldo también latinoamericano de querer hacer ediciones del álbum en estos países y para nosotros es muy importante porque porque digamos que en en ese trabajo que nosotros hemos hecho ya de 18 años esto nunca había sucedido en la banda en el sentido de que hemos hecho publicaciones que digamos lo que tienen un reconocimiento al menos tres o cuatro años después como nos pasó con el álbum de metal 666 con historias de tirán y álbumes que han sido reeditados tres y cuatro veces y que están agotados pero que digamos lo que tuvieron como un reconocimiento a algunos años después en cambio el río de la muerte tuvo algo muy importante y es que desde que nosotros publicamos el primer single tuvo mucha fuerza y mucha acogida y mucho respeto por parte de la escena colombiana pero también la escena latinoamericana y también obviamente en europa con con todos los comentarios y todos los reviews que nosotros recibimos qué bueno están estos bueno vamos a comentar un poquito el álbum como vos dijiste empezó a ser trabajado en 2018 fue lanzado en abril de 2020 allá por marzo un mes antes de no sé cómo fue en colombia pero acá entre paraguay y brasil justamente yo soy acá de ciudad del este que somos tipo una ciudad vecina con brasil es tipo una frontera muy cercana casi que una ciudad y acá entre brasil y paraguay en todo este tema de la pandemia del cobito eso empezó allá por los inicios de marzo de 2020 no sé cómo fue allá por colombia pero mi pregunta va más o menos por ahí lanzaron en abril de 2020 más o menos en el medio de la pandemia cómo afectó eso el lanzamiento de ustedes le vi les vino bien o les atajó un poquito les trancó algunas puertas o cómo fue la aceptación y cómo fue lanzar un álbum en el medio de una de una crisis de salud mundial digamos así muy buenas a esa lectura y como de los de los tiempos también en los que salió el álbum a ver yo pienso que el tema de la pandemia fue algo muy muy intenso porque desde enero a febrero que se empezó a saber todo que se empezó a arriesgar como el tema en en china y en europa y que empezaron a ver como las mortandades tan tan brutales en en italia en españa fue algo muy pero porque entonces yo le escribí al ruso yo le decía yo qué vamos a hacer porque ya teníamos obviamente como el calendario todo planeado yo le di entonces lo vamos a frenar frenamos y esperamos a ver qué va a pasar o qué hacemos y lo mejor no al lanzamiento ya está y todo sigue hacia adelante y vamos con todas y el man muy organizado entonces entonces nos nos empeliculamos en que da la casualidad que eso vuelve a ser también como como también la misma idea del nombre de la banda cierto porque la música que nosotros estábamos lanzando es como movimiento también y el movimiento también se puede traducir como vida y en medio de una mortandad de una pandemia que al menos la generación de nosotros no había vivido es cierto entonces ahí volvemos a tener como ese ese mismo elemento también de la vida y de la muerte y digamos lo que nos nos pudo haber afectado de una manera muy muy pequeña pienso yo pequeña no nos afectó obviamente en el sentido de la circulación que nosotros pensábamos hacer una gira que teníamos ya una invitación para un festival también internacional importante y digamos lo que esa parte de los conciertos y de y de poder poner la obra en vivo nos nos afectó un poco pues porque porque obviamente nos confinó pero pienso que de una manera positiva también ese confinamiento permitió que el río de la muerte fuera muy escuchado porque básicamente todas las personas están sumidas en él en el miedo en el desasosiego de no saber qué estaba pasando que iba a pasar con nosotros que estaba pasando en el mundo cómo nos iba a afectar el tema de la pandemia cuando llegara a nuestros países y entonces todos estábamos como en esa incertidumbre se cerraron todos esto acá yo veo en un lugar pequeño que se llama el carmen de lloral es un pueblo pequeño de unos 60 mil habitantes pero esto parecía como un pueblo fantasma las 6 o 7 de la noche no había una persona entonces era una una locura una película de zombies era muy curiosa esa parte y todo el mundo estaba así como entre el entre el pánico el miedo la pregunta no saber qué iba a hacer y todo el mundo estaba encerrado en sus casas y el hecho de que todo el mundo estuviera encerrado en sus casas como se pudo concentrar en hacer otras cosas digamos lo íntima cierto como por ejemplo concentrarse en escuchar una obra musical ya nosotros eso nos benefició mucho porque el río de la muerte pudo ser escuchado al dedillo en el sentido de que la gente podía notar cualquier detalle porque lo había escuchado ya muchas veces cierto nosotros casi que uno de los grandes problemas que tenemos como como humanidades esa esos ritmos de vida en los que en los que estamos sumidos y casi que sometidos en la actualidad por 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 el mundo globalizado por las ideas que tenemos de desarrollo tan estúpidas y eso nos ha hecho digamos como perder mucho el detenernos a contemplar contemplar algo incluso la música casi que están saliendo lanzamientos están saliendo música están saliendo cosas y la gente en ese afán casi que no tiene la posibilidad de detenerse y como estuvimos en esos tiempos tan confinados la gente precisamente hizo lo que nunca había hecho en mucho tiempo tal vez y era detenerse y eso nos permitió que el río de la muerte se escuchara mucho más entonces para nosotros pienso que fue un gran beneficio y pienso que también todo ese tipo de cosas hay que hay que saberla manejar para traerlas como como bien ciertos exactamente están a dos y justamente sobre mi pregunta que el lanzamiento hicieron una extensión de la pregunta del comentario acá angélica maría dijo estamos aguardando un concierto presencial de lanzamiento no se hizo un concierto de lanzamiento todavía del álbum hay algún proyecto hay alguna previsión que tal está el tema de la crisis de salud allí en por colombia con cómo va eso bueno el tema el tema del lanzamiento de hecho nosotros hablamos mucho con gustavo que es como nuestro gran confidente pues en el tema de la banda y nosotros lo que queríamos precisamente cuando el álbum se publicó mucho fue tener la posibilidad de que de que en el mismo año de lanzamiento del álbum nosotros pudiéramos tocar el álbum en vivo fue por esta razón que digamos que logramos gracias a una invitación de del festival vibral rock hacer un streaming de la banda y en ese streaming de la banda nosotros tocamos todo el río de la muerte entonces digamos que obviamente no no pudimos hacer un concierto en vivo del del río de la muerte pero hicimos un streaming donde la banda está tocando toda la música de una manera orgánica de una manera real y donde la gente pudo evidenciar que el río de la muerte y que vital es morten es una banda real cierto que que está tocando que está activa que tiene pasión y que interpreta con pasión este canto a los muertos del río de la muerte de hecho el material lo colgamos en nuestro canal de youtube que ustedes lo pueden encontrar como vitaminesmorten.com perdón vitaminesmorten en youtube y allí podrán digamos lo acercarse a ese lanzamiento este año también obviamente está igual de incierto porque en muchos países de europa obviamente se están volviendo a postergar esas esos calendarios de festivales internacionales que en 2020 ya se habían postergado y estamos viendo que otra vez muchas fechas de esas están postergando pero en colombia está pasando algo como diferente y es que digamos lo que se está teniendo mayor libertad a la hora del teto nosotros creemos que por ejemplo acá en colombia el tema de los eventos se va a abrir de hecho estamos visibilizando mucho que por ejemplo la capital en bogotá hemos visto por ejemplo que la alcaldesa como que está dando mucha libertad a ese tema de los eventos porque ya empiezan a haber de hecho el próximo mes eventos abiertos con conciertos de metal no sé si será como una como pruebas pilotos o qué pero hay algunos conciertos de hecho en teatros grandes y con bandas con bandas que que movilizan que movilizan gente y entonces estamos como a la expectativa también de eso que parece que al menos acá en que en colombia va a haber apertura de hecho a han habido conciertos presión para para un aforo limitado de 50 personas pero hemos notado que que parece que quieren como probar en hacer conciertos abiertos y al menos ya hay dos fechas en la capital y tal por ejemplo y vamos a ver qué va a pasar cierto si nosotros tenemos la posibilidad obviamente de poner el río de la muerte en el escenario lo vamos a hacer excelente entonces teatros quiero que me comentes un poquito para para encerrar acá para ir encerrando los temas en el inicio de la programación de hoy para quien está viendo solo por facebook somos una radio online por www.rocnacional.com.py y al inicio del programa de hoy escuchamos el tema la danza de los gallinazos puedes comentarnos un poquito sobre la composición y la lírica de este tema por favor cómo surgió la idea del tema y lo teatral de cómo surgió el vídeo que está muy interesante el videoclip de este tema también bueno la danza de los gallinazos es una de las canciones sobresalientes digámoslo del álbum es una de mis canciones también favoritas digámoslo así cierto hay muchas canciones ahí que han generado mucha recordación como el animero como barquero de los muertos como aqueronte pero la danza de los gallinazos es una canción especial y de hecho fue la primera canción que nosotros tocamos es que interpretamos en vivo mucho antes de que el álbum incluso saliera casi que pienso que fue tal vez la primera canción que nosotros pusimos en escenario en vivo ahora que lo pienso y fue muy interesante porque la canción no se había publicado la canción no había salido en ningún single ni en ninguna parte y nosotros la interpretamos en un concierto y la gente se la aprendió de una porque tiene obviamente una mejor una melodía que genera mucha recordación y porque obviamente digamos lo que proponíamos también ese elemento de la teratralidad del movimiento de los gallinazos y básicamente el contenido de la letra surge a partir de imaginar como el tema de los gallinazos cuando se cuando empiezan a girar en torno a lo que nosotros llamamos la danza de los gallinazos que parece como un ritual un ritual para la alimentación cierto un ritual de muerte donde ellos están rondando están rondando una presa para alimentarse y nosotros obviamente poníamos esa analogía digámoslo un poco un poco para chocar con esa realidad también colombiana de que de que nosotros seguimos en esa en esa repetición de la matanza y de la guerra y de la violencia en colombia y mientras nosotros abajo estamos como en esa misma repetición 50 60 70 años arriba los gallinazos siguen rondando y celebran todas esas matanzas y están esperando que nosotros nos matemos para ello descenderá a devorar también como como la muerte y la estupidez digámoslo colombiana cierto y humana prácticamente porque porque también esa es una esencia también humana digamos la violencia en cuanto a bueno en cuanto al vídeo lo realizamos con unos amigos de un lugar cercano que se llama secuencia 1 y el vídeo de hecho fue una beca de creación por parte del instituto de cultura acá entonces el vídeo digamos lo que tuvo ese ese apoyo digamos lo económico para la realización y de hecho con la misma productora nosotros teníamos proyectados dos videoclips pero obviamente por el tema de la pandemia cuando nosotros estamos confinados no pudimos robar el segundo y de hecho lo vamos a estar rodando a la próxima semana vamos a estar rodando un segundo videoclip de nuestro algo en el río de la muerte así que también esperamos que estén atentos ahí en todas las redes en todos los espacios pues de de la banda porque lo vamos a sorprender ahí con un nuevo vídeo excelente muy bien acá julian felipe rodríguez dice saludos álex y tanatos estamos reportando desde el ensayadero de la banda aborín julián es el baterista y tan es muerte es casi que es mi hermano es un gran músico y un gran amigo que que le he confiado también como como liderar este proyecto juntos ya que estamos juntos ya que estamos en el asunto comentarnos un poquito como cómo va la formación de la banda actualmente fue fue la misma esa misma formación está a cuánto tiempo ya fija y firme así que está ahora actual bueno digamos que julián rodríguez ahora en el que estuvo comentando ahí él ha sido el baterista de la banda por cerca de 15 años ha grabado junto a mí desde a partir del segundo álbum commanding the obscure imperios y hacia adelante todos los discos posteriores entonces casi que julián y yo hemos sido la planta de vitales morten durante todo lo casi que durante toda su existencia cierto básicamente ese ha sido la plantilla digamos lo fundamental de la banda pero nos hemos acompañado obviamente de otros excelentes músicos que han compartido con nosotros en bajo y en una segunda guitarra también en vivo y la alineación digamos lo actual a julián aborín y a mí se nos suma también un guitarrista de la ciudad de medellín que se llamar ley que es conocido como maldito es un excelente músico una persona muy inteligente está estudiando maestría en física expresión de la universidad nacional y es un músico muy 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 talentoso con mucha naturalidad con mucha versatilidad y él ha estado también digámoslo acompañando mucho la banda y es un gran músico y junto a él también está miguel y calla que es el bajista es el músico más joven que tiene la banda un músico tal vez de unos 20 años pero también con mucha formación musical con toda la formación musical con con toda la musicalidad con todo el talento y con toda la pasión también por el metal cierto es muy importante como también uno conectar a los proyectos personas que verdad sientan el metal como como no como una música cualquiera cierto no como poner algo sino que realmente les mueva como como las entrañas y haga parte como como de la esencia de la vida misma de cada uno de ellos entonces para nosotros es la parte vital y pienso que los que los cuatro músicos que se conforman la banda lo lo tienen y básicamente ese es el formato de con el cual venimos trabajando desde 2018 de hecho logramos hacer varios conciertos por fuera de nuestro territorio pues antes de que nos combinarán y y bueno esa es la plantilla que tenemos ahora y que y con la cual estamos sustentando el río de la muerte y todo el repertorio de los discos anteriores excelente excelente realmente es es un se nota que es mucho trabajo mucho esfuerzo de la banda y que realmente que todo lleva su tiempo verdad tantos para ir encerrando porque ya también se nos cumple el horario los cuerpos en el río es un tema que vamos a escuchar al finalizar esta entrevista y me gustaría que comentarás un poquito sobre este tema también que también es de este último álbum de ustedes bueno los cuerpos los cuerpos en el río fue la primera canción que yo compuse realmente del álbum lo recuerdo muy bien porque la idea surgió precisamente yo estaba de vacaciones estábamos de vacaciones familiares en diciembre y precisamente en la temporada de diciembre empezaron a sonar esos villacicos y yo estaba con la montada en la película leyendo un libro que se llama los escogidos de patricia nieto donde ya me empezó a plantear como esa esas inquietudes y esa pregunta por la muerte y por el río y poner esas relaciones ya estaba montado como en ese en ese viaje interno también digámoslo de la creación antes de coger un instrumento y estaba como en esa mucho en ese trance digámoslo y y cuando estaba también en el exterior empezó a sonar esa canción de los peces en el río que es un villancico tradicional catalán muy 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 reconocido del siglo 19 tal vez o anterior porque los villancicos a veces no tienen pues como como el tema de fecha y en ese villancico entonces está también otra relación porque es pero pero mira cómo ven los peces en el río y yo estaba pensando internamente era pero mira cómo flotan los cuerpos en el río cierto entonces empecé también como a poner esa relación digámoslo poética y musical de los peces en un río de la vida pero también de los cuerpos en un río de la muerte cierto y y básicamente ese es el el concepto de esa canción de hecho el elemento que abre la canción digámoslo el recurso musical de ese material digamos lo corto es de la de la introducción del villancico tradicional porque yo quería obviamente que que la gente notara esa relación cierto de la relación macabra de algo que puede encantar unos niños pero también a esa realidad macabra que ya nosotros en colombia de nos ha puesto como paisaje y como que aunque pasan muertos por el agua y no pasa nada o matan a alguien y no pasa nada o llevamos este año y han matado muchos líderes sociales y no pasa nada y y nosotros y yo quería realmente poner eso como algo como algo que nos escandalizará otra vez cierto como que la muerte que nos que nos escandalizará y por eso quise hacerlo por medio de esta relación con este villancico tradicional y básicamente también es una de las canciones muy recordadas del álbum y los cuerpos siguen en el río excelente muy bien tanatos un honor tenerte acá en el programa muchísimas gracias por tu tiempo quiero felicitar a vos y a la banda por todo el trabajo de ustedes por el metal extremo por el deaf metal y mis deseos son que tengan muchos éxitos y que sigan adelante y que realmente hay en colombia pronto se pueda liberar y puedan hacer conciertos en vivo presenciales y lanzamientos de este excelente trabajo de ustedes y así vamos encerrando por acá si quieres dejar los comentarios finales allí y agradecimientos estamos a tu disposición bueno no agradecerte álex por por la oportunidad de visibilizar de ese 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 metal que se hace de latinoamérica con pasión y con honestidad muy muy honrado de estar en tu programa muy un gran programa espacio mortal estuve escuchándolo toda toda la tarde desde que empezó la transmisión y y metal extremo del que del que nos gusta entonces muy muy agradecido de que evitar el muerte pueda estar allí quiero enviar obviamente un saludo para todos los amigos allá en paraguay para luís batilana de blasfemer para los amigos de vértebra estuve escuchando algunas bandas incluso que no conocía de paraguay para para tratar de atearme y para tratar obviamente de entrar en esa relación y invitar el muerte no obviamente las bandas del país hermano paraguay tienen una banda aliada tiene una banda amiga con la que pueden trabajar y podemos hacer cosas juntos esperamos que en algún momento se dé la posibilidad también de que evitar el muerte en este en paraguay compartiendo con todos ustedes los amigos de las bandas quiero agradecer obviamente también a todas las personas que han estado conectadas de demás países de latinoamérica y colombia y agradecerles a todos por por la posibilidad de viajar de conectarse en un viaje como lo planteamos nosotros en el río de la muerte de conectarse ni emparentarse con un viaje que va desde el río magdalena y hasta el imbramundo estamos estamos honrados de que nos acompañen y esperamos dejarles música hasta hasta la muerte buenísima onda buenísimo saludos tanatos de la banda vidan a morden el morde una buenísima banda de death metal de colombia en los comentarios de este vídeo vamos a dejar los links de la página de facebook de ellos de su canal de youtube también para que puedan acceder a los comentarios y vamos a encerrar el programa de hoy con la música el tema los cuerpos en el río de vida en morden esto va a sonar en la radio ok para la gente que está en la live en facebook vamos a encerrar nomás ya acá pero el tema va a sonar en www.rocnacional.com.pe que es nuestra plataforma de raro online todos muchísimas gracias gracias